Hoy toca el candidato por el oficialismo, candidato por varias listas porque va por Juntos Somos Río Negro, también nos une Río Negro, el PPR y la UCR lo llevan como candidato al Ejecutivo Municipal. Estamos acá con Marcos Castro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar acá. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, la idea es un poco acercarle a los vecinos y a las vecinas las propuestas que se tienen y bueno, ¿cómo sería la conducción de esta ciudad? Bueno, en tu caso ya estás dentro del gobierno que actualmente está llevando adelante la conducción de esta ciudad y siempre arrancamos con la pregunta de ¿cuáles son las principales problemáticas que ven para Viedma desde su espacio? Bueno, en tu caso sería, ¿qué habría que reforzar si continuaran en la municipalidad, en el municipio de nuestra ciudad? Mirá, lo importante en el caso nuestro y es importante la aclaración que haces porque nosotros tuvimos una particularidad que en el año 2019 cuando Pedro Pesati decide competir electoralmente para candidato a intendente, lo acompañé en ese proceso y teníamos una propuesta electoral como oposición. En la actualidad, después de ya transcurrido tres años, comenzando el cuarto año de gobierno y siguiendo acompañándolo a Pedro como jefe de gabinete, hay muchas cuestiones que estamos desarrollando, hay muchas políticas públicas que están en plena ejecución, hay un montón de cuestiones que en la campaña electoral de 2019 no las dijimos porque no teníamos la certeza de poder desarrollarlas y hoy se pudieron ejecutar. Políticas públicas vinculadas al acceso a la tierra, políticas públicas vinculadas a la modernización y a la infraestructura urbana que requiere la ciudad. Nosotros cuando comenzamos a gobernar, recordemos que a los pocos días después de una fiesta provincial del río en ese momento y una fiesta nacional de mar y la acampante, teníamos una expectativa muy grande de generar políticas públicas en ese momento que se consensúen, que se debatan, pero bueno, la pandemia en el medio nos permitió detenernos en un contexto muy complejo que tuvimos que ir abordando en esa gestión y ahí empezamos a generar con mucho más velocidad políticas públicas que Biedma no tenía en ese momento y que hoy están en plena ejecución, como por ejemplo que fue el Distrito Sur, cuando empezamos a presentar los proyectos para la construcción de la nueva terminal que está en plena ejecución, lo mismo con el Sánchez de la Avenida Perón, todos proyectos que tienen una perspectiva, una perspectiva de integración, una perspectiva de modernización, de jerarquización de la ciudad y que tengamos el orgullo de sentirnos miembros y ciudadanos de la ciudad capital y me parece que en ese contexto lo que hoy tenemos para proponer es continuar con un modelo de gobierno que ha generado grandes transformaciones, se percibe hoy en bien un movimiento importante, pero necesitamos darle mucha continuidad. Entonces nosotros con Pedro cuando empezamos a hablar de la cuestión vinculada a la propuesta electoral y demás, decíamos dos palabras que parecería que pueden llegar a ser quizás contradictorias, que hablábamos de la revolución de la continuidad, porque entendemos que en la República Argentina, en Río Negro y fundamentalmente en Biedma necesitamos tener políticas públicas que continúen, que nos trasciendan y que puedan quedar en la ciudad con la fortaleza necesaria para que a partir de esas políticas públicas podamos tener una mejor ciudad y un mejor vivir para todos los viennenses. Bien, Marcos, y bueno, una de las preguntas tiene que ver con algo que ya venís contando, pero ¿cuál sería el proyecto para Biedma de acá al futuro? ¿Hacia dónde? Mirá, obviamente que cuando hablamos de proyectos entendemos que la ciudad tiene una diversidad de problemáticas y demandas que el vecino te va planteando diariamente. Nosotros tenemos una particularidad que tenemos un territorio y un ejido municipal muy amplio, tenemos que atender diversas problemáticas que hacen a esa ampliación de ese ejido municipal, que está desde el 2016 ampliado. Hoy tenemos un territorio muy, pero muy amplio, entonces las cuestiones vinculadas a los proyectos, vinculadas a la demanda son muy amplias, pero somos muy claros en que nos queremos concentrar como primer medida en las competencias propias y originarias y que son indelegables de parte del municipio de Biedma. Siempre lo decimos de una manera quizás gráfica, que nosotros no podemos pedirle a un miembro del Poder Judicial que limpie una calle, que ponga en condiciones un espacio verde, porque son competencias propias y nuestras. Entonces lo que pretendemos es que lo que a nosotros nos corresponde como municipio de Biedma, que es tener la ciudad limpia, ordenada, alumbrada, los espacios verdes en condiciones y el fortalecimiento institucional que requiere el municipio para hacer frente a la gran demanda que tiene, es parte también de un modelo de gobierno que nosotros venimos sosteniendo y que lo venimos desarrollando. Entonces por ese lado es que queremos apuntar a tener los servicios que el municipio debe garantizar mejor que como están hasta ahora. Hemos generado un proceso de fortalecimiento, hemos generado políticas públicas acorde a nuestras competencias, lo que hablaba recién en algún momento, la política pública de acceso a la tierra, era una política pública que en el municipio de Biedma no existía, una demanda que hoy está superando las 3.000 familias que están en emergencia, en espera de poder contar un lote con servicio, y hay una política pública que pretende poder estar por delante del problema y poder anticiparnos a lo que Biedma ya hoy claramente necesita. Esa política pública está en ejecución, esa política pública merece continuidad porque son procesos y políticas públicas estructurales, en muchos casos disruptivas para la ciudad de Biedma, que merecen una continuidad. Entonces aspiramos a que también con la posibilidad de que Alberto Beretinegui y que Pedro Pesati conduzcan nuevamente el destino de la provincia de Río Negro, nos conocemos, hemos trabajado mucho, yo he sido parte también del equipo de gobierno de Alberto y tenemos una expectativa muy grande de que con la llegada de Alberto y de Pedro, junto también con la posibilidad de que en mi caso particular, que soy el jefe de gabinete, que conozco las cuestiones más complejas desde el punto de vista interno y también desde el punto de vista de las demandas de la comunidad, poder mejorarlas y poder tener una Biedma más inclusiva, más moderna y fundamentalmente más integrada. Bueno, hay algunos ejes que nos parecen importantes de poder charlar, algunos, bueno, ya lo mencionaste, como es el acceso a la tierra y a la vivienda. Vamos a ir haciendo un ping-pong como para ver cuál es la visión o de qué manera van a afrontar estas situaciones que algunas personas consideran problemáticas y una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con el transporte público. Sí, bueno, nosotros, perdón, en el marco de esta campaña electoral, obviamente en mi caso particular por estar en ejercicio de la licencia, durante ya hace un tiempo estoy permanentemente en contacto con toda la comunidad, muchos barrios, muchas instituciones, muchos vecinos y es una de las cuestiones que más quieren conocer. Nosotros tenemos desde el año 2016 en el municipio de Biedma una concesión de transporte público de pasajeros que cuando ni bien asumimos nosotros había una crisis muy importante, con respecto, recordarán, con el tema de la conectividad con el Cóndor, una concesión que quedó sin efecto y que el municipio tenía que hacerse cargo de esa situación, entonces tuvimos que rápidamente ponernos en acción respecto a esto y asumir también en contacto con la empresa y con el Ministerio de Transporte, fundamentalmente, de que el sistema de transporte en la República Argentina está en crisis y Biedma está en emergencia de transporte. Y ahí se disparan un montón de cuestiones que merecen un abordaje también, partiendo de la base que el esquema de subsidios hoy está concentrado en un 80% en el área metropolitana. Entonces, el resto del subsidio que llega para las provincias y la del interior no termina de ser suficiente para poder mantener y solventar los gastos que tiene una empresa de transporte, independientemente al perfil de cada una de las empresas. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros en ese sentido? Con la emergencia, obviamente, se resintió el transporte, porque, de hecho, hay días que no tienen la misma frecuencia, hay líneas que han cambiado su recorrido, y también observamos que hay dos cuestiones que son de fácil solución y que pretendemos poder desarrollarlas. Durante la gestión de Pedro, y si la comunidad me acompaña y puedo ser, digamos, en las elecciones ahora de abril, el 16 de abril, elegido intendente, voy a tener que continuar con estas cuestiones que le voy a plantear. Por un lado, la modernización y la refuncionalización del sistema de transporte. Un tema que lo venimos charlando, que lo venimos debatiendo, que tenemos algunas ideas al respecto, para que Biedma tenga una refuncionalización del sistema que permita la conexión de áreas vinculadas al sur de la ciudad o distintos barrios de la ciudad, que tengan el tiempo necesario para llegar mucho más rápido de lo que hoy está sucediendo. Hoy nosotros no tenemos líneas troncales, salvo la línea E, que es la línea que quizás vincula el barrio Lavalle con la zona céntrica, pero después el resto de las líneas tienen un trazado que realmente dificulta mucho llegar a tiempo al trabajo, al colegio, a la actividad que cada uno de los vecinos tenga que hacer. En ese marco pretendemos refuncionalizar el sistema, tener líneas troncales y evaluar también una estación de transferencia que puede llegar a ser Plaza San Martín, el hospital, lo estamos evaluando, que te permita con una conexión y con un mismo boleto poder hacer una transferencia y poder básicamente pensar en unificar el criterio, en realidad el recorrido entre distintos barrios de la ciudad con las zonas universitarias, porque hay mucha demanda de jóvenes y de estudiantes para poder vincularse con la Universidad de Río Negro y con la Universidad del Comahue, obviamente con el hospital y con la zona céntrica que tenemos en la ciudad de Viedma. Eso es parte del desafío que tenemos y los proyectos que tenemos, como también poder ir generando una tarifa competitiva que permita, obviamente, a la empresa mejorar su servicio. Lo estamos trabajando, lo estamos observando, todavía está la concesión vigente, en algunos años esa concesión va a quedar sin efecto y evaluaremos la continuidad del mismo. Pero es importante que el vecino sepa que la realidad de las empresas de transporte en la República Argentina es crítica. Y esa criticidad o esa cuestión que hoy está atravesada del transporte público, Viedma no está ajeno a eso. Ahora, no obstante esa situación, hemos hecho mucho y seguiremos haciendo para que los colectivos sigan modernizándose, para que el vecino tenga también un uso del colectivo distinto. Hoy tenemos la posibilidad de incorporar tecnología también que le permita al vecino saber cuándo llega el colectivo y que en esa estación de transferencia que estamos pensando podamos tener televisores que indiquen dónde viene cada colectivo, botones antipánico y un montón de situaciones que necesariamente tenemos que estar y no estamos muy lejos de poder incorporarlas. Entonces, por ese lado viene el transporte público. Es importante que el vecino sepa que Viedma hoy tiene dos emergencias, la emergencia en el transporte público y la emergencia en hábitat también. Y ambas situaciones se vienen trabajando y se vienen gestionando. Pero es importante entender y escuchar la demanda del vecino. Porque en ese escuchar permanentemente nos vamos dando cuenta que con pequeños ajustes que vamos haciendo, independientemente de la cuestión estructural que se tiene que plantear, podemos mejorar la vida de cada uno de los vecinos que utilizan el transporte público. Marcos, otra de las situaciones que se vienen planteando, otro de los ejes que son interesantes para abordar, tiene que ver con la infraestructura, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema cloacal y el agua potable. Sí, bueno, son temas que hoy, de hace mucho tiempo lamentablemente, está sucediendo. Yo me tomé el tiempo en estos días de poder ir recopilando campañas electorales anteriores, demandas de años anteriores, y no encontré, no llegué a un momento en el cual no sea un problema el tema del agua, el tema de la cloaca y fundamentalmente en los barrios Fonavi, donde tenemos hoy alrededor de 15.000 o 20.000 familias que viven en estos lugares. Hay una cuestión que atender, hay una situación estructural que atender también. Nosotros permanentemente estamos tratando desde nuestro lugar de ir colaborando en las situaciones que se van planteando, pero también tenemos que hacernos cargo de que necesitamos una mejora estructural, que necesitamos asumir que hay que trabajar una cuestión mucho más compleja y mucho más integral, porque el problema también no termina siendo solamente un problema de infraestructura, termina siendo un problema social. Hablando mucho con los vecinos, vemos que hay mucho compromiso de muchos vecinos de poder involucrarse en la problemática de su barrio, pero también no cuentan con las herramientas ni con los recursos necesarios para llevar adelante un montón de mejoras que necesitan esos barrios. Entonces, el vecino sabe y nosotros también entendemos de que el vecino el primer reclamo lo va a hacer hacia el municipio de Viedma, porque esto es así y nosotros nos vamos a mirar hacia un costado porque nunca lo hicimos y lo vamos a hacer. Ahora, sabemos también que necesitamos que la exigencia que tengamos como comunidad hacia las empresas prestatarias del servicio tiene que continuar. Y el vecino lo que nos termina diciendo es yo ya sé que no le corresponde al municipio, pero necesitamos que el intendente también nos continúe ayudando en esos reclamos, porque realmente es muy complejo que familias hoy tengan realmente que hacer reclamos para poder resolver sus problemas de agua y de cloaca. En verano tenemos mucho más problema vinculado al agua, en invierno tenemos mucho más problema vinculado a la cloaca y el municipio de Viedma, independientemente de que no son facultades propias la resolución de ese problema, estamos atendiéndolo permanentemente. Yo personalmente he ido a cada barrio, me he involucrado en las cuestiones, pero lo que también vemos es que necesitamos que el gobierno municipal junto con el gobierno provincial y la comunidad organizada en cada barrio, fundamentalmente los vecinos que tengan un compromiso por un mejor vivir en su barrio, nos involucremos entre todos y pensemos alguna solución que permita vivir mejor en este proceso, pero también vamos a tener que sentarnos con el nivel de compromiso que tenemos que tener para pensar cómo vemos a estos barrios de acá a 20, 30 o 40 años. Y en eso estamos convencidos que hay herramientas, de hecho nosotros asumimos el 10 de diciembre de 2019 junto con Pedro y creo que a los pocos meses, recuerdo haberle llevado junto con Gastón Redla, el Secretario de Obras Públicas, un proyecto a la provincia de Río Negro, se lo entregué al Ministerio de Gobierno para crear alguna figura, alguna herramienta vinculada a algún fideicomiso, alguna estructura que pueda tener un recurso necesario para ir atendiendo las situaciones que se van dando. Ahora, también tenemos que pensar que no solamente en un barrio Fonavi o en un barrio de la ciudad de Viedma que tiene problemas de agua y de cloaca es lo único que sucede, porque también hay problemas vinculados a la infraestructura de cada módulo, vinculadas a las escaleras de cada módulo que nos preocupa y que nos tiene que ocupar al municipio, al gobierno provincial y a la comunidad general. Algo que consideramos importante que debería estar en la agenda tiene que ver con las políticas públicas de género para la diversidad y también para las infancias. ¿Cómo lo tienen proyectado? Mirá, nosotros tenemos un fuerte compromiso sobre las cuestiones de género, sobre la perspectiva de género. Es más, lo hemos hecho durante otros trabajos, durante otras experiencias laborales. Estamos convencidos que tenemos que romper de una vez por todas el techo de cristal. No se puede seguir en este tema, pero para eso necesitamos, de una vez por todas, empezar a desconstruir comportamientos, empezar a tener una mirada crítica de nuestros comportamientos, que en muchos casos están enquistados. Un montón de situaciones que vienen arraigadas por parámetros, por patriarcados que durante mucho tiempo existieron. Y me parece que de una vez por todas hay cuestiones que han cambiado. Y me parece que hay un avance significativo. Nosotros queremos tener una fuerte política en relación a esto. Y una política que nos permita tener las estructuras y las herramientas necesarias para sensibilizar a cada uno de nosotros del lugar que ocupa. Nosotros tuvimos una experiencia muy buena con la Fundación Micaela García, cuando viene Yush, el papá de Micaela. Tuvimos una experiencia que yo recomendaría que el sector público en general y hasta el sector privado pueda tener esa experiencia. Porque comúnmente solemos tener miradas respecto a esta perspectiva donde uno explica, habla y comenta y persuade, pero creo que no es suficiente. Cuando tuvimos esta experiencia que todo el equipo municipal, empleados y funcionarios nos capacitamos, nos dimos cuenta de que en nuestro labor diario, en nuestro accionar diario, desde cuando nos levantamos a trabajar, cuando estamos en un negocio, cuando estamos en una actividad deportiva, hay un montón de comportamientos que no nos damos cuenta, pero que ya no se pueden seguir con esos comportamientos. Nos parece que las oportunidades se tienen que dar, que las críticas se tienen que hacer, pero depende pura y exclusivamente de nosotros mirar hacia adentro, hacia adentro de nuestros comportamientos, de los comportamientos familiares, de los comportamientos dentro de nuestros trabajos, porque con pequeñas cosas se generan grandes transformaciones. Entonces, apelamos a poder vincularnos con estas instituciones, como la Fundación Micaela, que nos ayudó y mucho, que nos dejó un mensaje muy claro y que seguramente continuaremos con estas instituciones que realmente están muy comprometidas y que nosotros queremos poder acercarnos cada vez más, no solamente como municipios, sino también invitar al sector privado, invitar a las instituciones para que puedan vivenciar lo que nosotros vivenciamos. Porque después de esa capacitación, te puedo asegurar que volante es un depueso en el municipio y eso empieza a percibirse. Hay que darle continuidad y hay que ver a la cuestión de género como una construcción colectiva. Y eso creo que es uno de los objetivos que nosotros buscamos consolidar durante nuestra gestión. Marcos, ahora vamos a dos sectores que están en conflicto. Uno tiene que ver con la educación, otro con la salud. Bueno, ¿cuáles son los proyectos o las propuestas en esos dos sectores? Que, bueno, hay conflicto entre la provincia y los distintos gremios. Mirá, es muy similar a la pregunta anterior. Nosotros cuando hablamos de servicios vinculados a la clave o al agua o cuando hablamos de salud o cuando hablamos de cuestiones vinculadas a la seguridad o a la educación, son cuestiones provinciales. Uno tiene que ser muy respetuoso de hasta dónde poder hacer un planteo. Yo soy candidato a intendente. Yo no soy candidato a gobernador. Acompaño, creo yo, al mejor gobernador que tuvo la provincia de Río Negro como también al mejor vicegobernador que fue Pedro Pesati y Alberto Benetinez como gobernador. Y creo que ellos saben y están al tanto y tienen las propuestas necesarias para que tengamos una mejor educación, una mejor seguridad y que podamos ir atendiendo las demandas que va teniendo la comunidad. Ahora, esto es muy importante poder plantearlo. Ningún partido político, ningún movimiento político tiene la suficiente potencia o la suficiente herramienta para poder generar grandes transformaciones. Por eso estamos nosotros en busca de este gran acuerdo rionegrino que nos permita a todas las fuerzas políticas tener puntos de encuentro y empezar a generar grandes transformaciones que se necesitan para una mejor educación, para una mejor salud y para que el pueblo se sienta más seguro. En eso seguramente el gobierno provincial lo trabajará y Viedma no va a estar ajena a esas cuestiones. Sabemos que la cuestión de educación no nos corresponde, sabemos que la cuestión vinculada a la salud pública no nos corresponde, situación distinta puede suceder quizás en el partido de Patagonia donde la provincia de Buenos Aires es totalmente distinta a la provincia de Río Negro. Tienen competencias sobre el sistema sanitario, tienen competencias sobre el sistema de guardias metropolitanas, eso nosotros no lo tenemos. Ahora, queremos ser parte de esa gran transformación, queremos que nuestra voz como ciudad pueda llegar también el mensaje a la provincia. De hecho, en materia de seguridad hemos creado hace muy poco y está en debate en el Consejo Liberante el Foro Comunitario de Seguridad Ciudadana que pretende generar una política pública local, municipal donde se generen los debates y las escuchas y las transformaciones y todo lo que esté al alcance nuestro para proponerle a la provincia de Río Negro las modificaciones, los cambios o las transformaciones que nosotros requeramos. Pero siempre, independientemente de que el Estado es uno solo, el Estado tiene competencias. competencias que nos corresponden a los municipios, competencias que les corresponden a los gobiernos provinciales y competencias que les corresponden a los gobiernos nacionales. Lo mismo puede suceder si hablamos del empleo. Nosotros quisiéramos que haya un pleno empleo en Viedma, queremos más empleo genuino. Ahora, el municipio no tiene la posibilidad de generar el empleo rápidamente, no tenemos facultades en materias impositivas nacionales y un montón de cuestiones. Ahora, nuestro propio territorio nos está diciendo hacia dónde tenemos que ir. Viedma tiene que superar la estigmatización de ser una ciudad pura y exclusivamente vinculada a la administración pública. Nada de eso es verdad. Que haya un fuerte comportamiento de la comunidad respecto al sector público, que haya muchos vecinos que trabajan en el sector público, no quiere decir que nuestro único objetivo o nuestro único motor de desarrollo sea el Estado. Hay mucha geografía que nos va marcando que la producción, que el desarrollo y que la innovación tecnológica tiene que ser el motor de cambio y fundamentalmente el motor de desarrollo que Viedma necesita. Bueno, dejamos preguntas abiertas para vecinos y vecinas que quieran consultar y una de ellas surgió algo, ya mencionaste, pero tiene que ver justamente con el transporte público y hacen referencia a qué piensa hacer con el transporte público los domingos, los feriados y con los que van a la boca. Bueno, hoy, en primer lugar, Viedma al Cóndor es una frecuencia que hoy se normalizó, se normalizó ya hace algunos años después de una pelea y un debate muy complejo que tuvimos que tener con respecto a la empresa y con respecto a la concesión que en el año 2016 nunca se planteó. Cuando se da la concesión en el año 2016 y se genera el transporte público para la zona urbana, el transporte vinculado a Ruta 1 Viedma al Cóndor no se concesionó. Llegamos nosotros, quedó sin efecto la concesión provincial y tuvimos que hacernos cargo de esa situación. Pudimos llevar adelante la transformación, hoy hay una conexión garantizada entre Viedma y el Cóndor que en la temporada de verano hay mucho más frecuencias y mucho más refuerzo de colectivo pero tenemos que poder también darnos cuenta que así como tenemos hoy mucha demanda del balneario durante el año también tenemos mucha demanda de la comunidad de Viedma, del vecino de Viedma que vive acá y que elige vivir acá. Entonces lo que pretendemos hacer es en este marco de la refuncionalización del transporte, de generar nuevas líneas y modificar algunos recorridos, tratar de que en ese equilibrio hacer de transporte público que sea más eficiente porque realmente el costo que apareja mover un colectivo es realmente muy importante. Por ahí hemos escuchado algunas propuestas de un transporte municipal pensar en eso sería prácticamente desconocer cómo funciona un transporte público. Los trabajadores están vinculados con un gremio, tienen un determinado convenio colectivo, el costo realmente es muy complejo y lo que queremos nosotros como hay una empresa que está cobrando un subsidio nacional, cobrando un subsidio provincial, con una concesión vigente, queremos sentarnos como lo venimos haciendo y tratar de llegar a la conclusión y a la propuesta que estamos formulándole de cambiar algunas líneas y refuncionalizar otras. Y de esa manera lograremos mayor eficiencia y apuntamos a volver los domingos a tener las frecuencias que teníamos y volver a normalizar algunas líneas que hoy se han cambiado, se han modificado, producto de esa emergencia que pretendemos ir gestionando también. Bueno, Marcos, la última no es una pregunta, es una consigna y es que le digas a aquella cámara, a la audiencia, por qué tiene que votarte el 16 de abril. Mirá, bueno, en primer lugar me gustaría que me voten porque tengo la voluntad de ser intendente, porque estoy comprometido con mi ciudad, porque me he preparado para ser intendente, porque siento que puedo ser un buen intendente, que todo el conocimiento que he tenido durante estos años de gobierno, durante mi formación política, mi formación profesional y laboral, me han permitido involucrarme en momentos muy difíciles porque hoy crean que no es fácil involucrarse en la política, hay que tener mucho coraje, uno deja mucho acá, uno se esfuerza mucho y yo estoy comprometido con continuar con ese esfuerzo, con continuar con esa vocación de servicio y si me acompañan y puedo ser el próximo intendente, quiero ser un intendente que escucha, un intendente que en esa escucha genera políticas públicas que también puedan ir cubriendo las demandas que nos van planteando, pero fundamentalmente porque tengo un amor por Viedma, porque elegí vivir en Viedma, porque amo Viedma, porque me gusta vivir en Viedma, porque Viedma merece tener dirigentes y continuidad de política pública que le permitan a Viedma estar cada día mejor, por eso quiero que me elijan, por eso quiero que la gente me acompañe, porque tengo la necesidad de decirles que tengo la voluntad clara y cierta de ser el próximo intendente de Viedma y eso me parece que no es menor, tener la decisión, la vocación y la energía para poder ser un próximo intendente, me parece que es importante poder decírselo a todos ustedes. Bueno, Marcos Castro, muchísimas gracias por haber venido y bueno, por haber compartido este momento. Por favor, muchísimas gracias y un placer estar acá en este programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Adrián, nos vamos a un pequeñito corte. Pequeño corte y ya volvemos.